Tranquilo Estás más y más tranquilo Tranquilo Estás más y más tranquilo Ahora ya estás allá Tranquilo Estás más y más tranquilo Ahora imagina una pantalla Una pantalla de cine que se despliega y se abre a ti Crea en ella el lugar que prefieras Concéntrate en tu respiración Ayudando a todo tu cuerpo a relajarse Sentirse en paz No tienes que cambiarla Tan solo déjala ir y venir 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 Ahora ya estás allá ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.